Por eso creo que rescatar las ilusiones, las utopías, las esperanzas, las posibilidades de un mundo mejor, es el mejor instrumento para pelearle a la desesperanza, para pelearle a los que quieren llevarnos al fracaso, para los que quieren entrar a los jóvenes a otros lugares. Pudimos entrar al hall, el que está más cerca de la entrada y estar ahí y Cristina antes de irse pasó por ahí y nos dijo unas palabras, así que muy contentos. ¿Qué les dijo Cristina? Nos dijo, nos alentó, nos habló de los ferrocarriles, de YPF, bueno, y nada, nos dijo que nos extrañaba y la verdad que es un orgullo ver a la jefa de nuevo también. Venimos de San Pedro, de ver a Vudú, así que vinimos para acá, llegamos y pudimos tener el saludo de la jefa, para nosotros es fundamental verla bien y que nos dé ese mensaje alentador. Me parecen muy buenos los cambios, la verdad que me gusta mucho Axel Kicillof y creo que era momento de que se den estos cambios y la vuelta de Cristina nosotros la esperábamos también en un punto con alguna renovación en lo que era el gabinete. Era un acto muy importante porque después de 47 días volvió Cristina y bueno, queríamos estar acá. No solo nosotros estamos, estamos todos. La verdad que creo que la primera vez que en un acto en La Rosada hay tanta gente y bueno, esa es la demostración de que hace mucho tiempo que estamos esperando que vuelva Cristina. Y además la verdad que prácticamente en dos días demostró que está bien plantada, que está sana, que no le tiembla el pulso para tomar las decisiones que cree que tiene que tomar. En líneas generales el gran reclamo o la gran necesidad que había en la actualidad es la cuestión económica. Cristina mismo hoy lo dijo, habló en un momento de la restricción externa, de las cuestiones de la industrialización. Me parece que los cambios van en ese sentido. La realidad es que Axel Kicillof era una persona muy importante en el gabinete económico. Hoy está de ministro. La verdad que eso también es fundamental. Cuando vi el video de Cristina fue una alegría. En ese momento me di cuenta cuánto la extrañaba personalmente y hoy verla radiante fue una alegría inmensa para nosotros. Para todos los militantes creo que lo sentimos igual. Fue un manto de tranquilidad después de un mes y medio de no verla. Estoy muy contenta por el cambio de vice a ministro de Economía porque creo que también necesitamos un cambio ahí. Vamos a ver, estamos expectantes a ver cuáles son los cambios en las medidas económicas. Reconoció el hecho de que una nueva generación que se incorpora a la política y estuvo bueno cuando una piba le dijo militamos por vos y Cristina dijo no, militan por ustedes, digamos. Como que me parece que está bien y recupera ese rol pedagógico de sumar pibes, de sumarlo a hacer cosas por el otro, de organizar el barrio. Después dijo no, me parece que está bueno y que recupera la mejor tradición de la lucha política de nuestro país. Nos quedan dos años para militar los barrios, militar todas las provincias para expresar que el proyecto kirchnerista tiene una idea de nación, una idea de Estado, una idea de industria nacional que no está en las otras fuerzas políticas. Y me parece que el cambio de gabinete viene a dar oxígeno en esa discusión que es estratégica me parece, de acá al 2015.